¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy toca hacer algo... Algo raro. Mira, ¿eh? Un momentico. ¿Ves todo esto? Pues cada vez que nos ríamos, tengo que poner una cosa de esto. Vamos a darle a play. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un vídeo que me ha hecho kilintar. ¿A miedo? ¿Por qué me ha dicho que me voy a reír? De hecho, él ha sido la idea. La idea de ponerme todo eso ha sido suya. Así que la culpa se la he echado a él. A mí no. Aunque no se va bien. Espero que esto no tenga copyright. Porque si no, la vamos a riar un poquito, ¿sabes? Espero que no me hayas puesto música con copyright. ¿Qué pasa, chavales? Vale, ahí fue cuando... Hice la mera parodia imitando a... Eh... A Auronplay. ¿No lo has visto? Pues ves a verlo. Pero después de ver este vídeo. Vamos a seguir viendo esto. ¿Cómo, cómo, cómo? No he entendido eso. Lo siento mucho. No me puedo reír porque no lo he entendido. Dos, tres, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora sí. Voy a ponerme esto. No es por nada. Menos mal que estamos en invierno. Porque si fuera en verano... Esto no lo haría, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque hace mucha calor. ¿Sabes? Y lógicamente no me voy a poner aquí... A ponerme cosas encima con todo el calor que hace. ¿Por qué todos tenéis la misma cara de susto? No sé cuántos... Dos meses. La gallina toro blanca ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina... Vale, ese vídeo es de un vídeo. Lógicamente, ese vídeo es de un vídeo. No va a ser de una foto. Y hice doblaje. Antorcheo todo un poco porque si no me van a matar. ¡Aaah! ¡He ganado premios! ¡He ganado un premio! ¡He ganado un premio! ¡A la mejor canción! ¡A la mejor canción! ¡Ey! Esa canción se me ocurrió. Ese clip no existe en el canal. Dirás, ¿entonces por qué está en el canal? Yo te explico. Tú tranquilo, tranquila. No pasa nada. Yo te lo explico. Resulta que empecé a grabar una serie de Minecraft. Que por cierto, dentro de poco, volvemos al Minecraft. Y empezaré a poner series, mapas y cosas muy guays, ¿vale? Estaba grabando ese vídeo. Que no lo he subido nunca. Porque no me gustó, básicamente. Se me ocurrió la idea, durante la grabación del vídeo, pues cantar la canción. Así que se ha quedado esa canción. Si quieres ver el vídeo completo, pues te lo dejo aquí a las formas. Todos los vídeos que vamos a ver aquí ahora, te los dejo en la descripción o en la caja de coment... No, mejor en la descripción, porque como empiezo a poner ahí enlaces en los comentarios, nadie va a comentar nada. Ni va a pasar nada. Porque se ve ahí muchos enlaces y queda raro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, vamos a darle a play. Vale, eso fue, para que no lo sepa, es del juego Lytle Nightmares. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Lytle Nightmares. Lytle Nightmares. Producción. Producción en inglés. Esa es la escena en la que terminamos con el cazador. O sea, esa es la escena en la que digo... Por fin me he librado de ese pesado que venía todo el rato detrás mío y no podía estar tranquila con Wendy. ¿No lo has visto? Pues ves a verlo. Pero después de ver este vídeo, que te veo, te vigilo. No te llamo, lo siento. Eso está muy bien. Eso está, eso está, eso está muy bien. Eso está muy bien. Así que, toca ponerme peluca. ¿Por qué? Pues porque al señorito Kirin Karl no se le ha ocurrido otra cosa. Ni que decirme, oye, si te vas a reír con el vídeo, te pones una peluca. En serio. En serio me tengo que poner una peluca. No veo nada, pero bueno. No sé cómo estoy quedando. Prefiero no mirarme en el espejo. Por si acaso, estoy horrible. Tenemos una moneda de un euro que lo vende por dos euros. Hola, muy buenas. Vendo un euro a dos... Espera, 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 espera. Muy buenas. Vendo un euro a dos euros. No entiendo eso. No lo he entendido. Explícamelo porque no lo entiendo. Por favor. Tú no lo estás viendo. Me estoy viendo yo ahí en la cámara, socorro. Yo no timo a nadie. Yo soy sincera, simplemente. ¿Ves? Me puedo poner un trapo en la cabeza. ¿Ves? Me puedo poner un trapo en la cabeza. Hola, ¿qué tal? Soy Superidente. Vengo aquí para entretenerte. Me pongo una peluca, me pongo otra. Me pongo una gorra porque mola. Así. Este momento fue muy difícil. Pero para quien uno sepa, ese momento sí. Es del juego Light and Nightmares. Otra vez la pronunciación perfecta. En la que teníamos que pasar de un sitio a otro. Sin que la bruja nos vea y que nos pille el alumno. Esta, esta es la que yo decía. Esta, esta bruja te pilla enseguida. A la mínima. Hay que ir con cuidado en el juego, ¿eh? Que por cierto, dentro de poco tienes capítulo nuevo. Lo vamos a tener, chungo. Bueno, ¿y esto? La biblioteca flipas. Ay, que me ha pillado. Que me ha pillado. A ver, como chiste está bien. Pero no me ha hecho gracia el examen. Este reto es el nunca, nunca. A ver. No se ve nada. Espera, espera, espera. No se ve nada. O sea, ahora me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta de que en el cartel no se lee nada. O sea, fíjate en esto. ¿Tú ves algo? Yo menos, porque tengo aquí el poco. Pero ¿tú ves algo ahí? Yo no veo nada. Vamos todos a bailar. No puedes encontrar nada dentro de la imagen. ¿Sabes lo que tengo que decir? O sea, está la imagen dentro de esa imagen. O sea, en la pintura, en la foto, dentro hay una cosa escondida. ¿Me he explicado bien? Y ya está. ¿Para qué más explicaciones? Vale, vale, espera. Vamos a ver esto. ¿Sabes lo que tengo que decir? O sea, está la imagen dentro de esa imagen. O sea, en la pintura, en la foto, dentro hay una cosa escondida. A ver, poco algo, ¿eh? Un momento. ¿Qué tendría un carajo? La nariz, eh, payaso. Es que es lo que hay. A ver, a ver. Se acabó. Ah. Yo pensaba que iba a poner algo más. Vale, pues se acabó el vídeo. Si me quieres seguir en Instagram, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿No? Vas a Instagram. Me busca Sofis20. Y ahí me puedes seguir. ¿Queréis darme ideas o lo que sea? Aparte de aquí en YouTube, me podéis escribir en privado. En el Instagram de YouTube. Y me voy a quitar ya esto. Porque no es por nada. Pero como... Como que muy bien. Así. Aparenta... Así. No estoy yo muy...